Bueno, contanos cuándo va a ser y en qué consiste este evento. Bueno, la expo va a ser del 22 al 26 de agosto, ahora dentro de muy poco tiempo, la semana que viene, la otra, tiene el objetivo de mostrar todo lo que tiene Posadas para ofrecer como una ciudad universitaria. Posadas tiene 5 universidades, 40 institutos terciarios, más de 180 carreras, 183 según nuestros cálculos, y es decir, hay un mundo universitario que tenemos para ofrecer a todos aquellos ciudadanos de la ciudad de Posadas, también a los misioneros, también a Brasil, a Paraguay y a Corrientes, con quienes también venimos trabajando y a quienes también esperamos en la expo. La expo dura 5 días, del 22 al 26 de agosto, se va a hacer en el cuarto tramo de la Costanera, en el edificio de la Costa, y es, bueno, de acceso libre y gratuito. Estamos trabajando mucho ahora en el armado de una agenda con los colegios, porque además de poder encontrar todas las carreras durante esos días en un solo lugar, la expo cuenta con otros atractivos o con otras actividades para ofrecer, como por ejemplo un sector deportivo en el que va a estar participando el Ministerio de Deporte de la provincia, y también la Dirección General de Deporte de la Municipalidad, y vamos a ofrecer fútbol, tenis, minibásquet y algunas cosas más, como también va a haber algunas jornadas o algunos horarios en los que van a haber actividades físicas específicas a partir de algunas carreras vinculadas a la actividad física, como por ejemplo una de las carreras que tiene la UCAM y la Universidad Católica de las Misiones. También vamos a tener una agenda con charlas, el año pasado fue la primera expo que hicimos y una de las cosas que incorporamos fueron diferentes charlas que son interesantes para los estudiantes, a partir de esa experiencia, este año identificamos cuáles eran las temáticas que más les interesaban y las charlas las dan las mismas universidades e institutos, con quienes nosotros desde la agencia universitaria venimos trabajando en otras acciones también. Como dice el Intendente, nosotros objetivamente somos una ciudad universitaria y desde el municipio trabajamos en una perspectiva integral del estudiante universitario. ¿Qué implica esto? No visualizarlo solamente como un sujeto académico cindido del mundo. Creo que todos los que estudiamos, ninguno de nosotros estudió, se fue a dormir y volvió a estudiar, sino que uno tiene novio, uno va al boliche, sale con los amigos, hace deporte y todo eso forma parte del mundo universitario y forma parte también de la posibilidad de permanecer y de graduarse. Desde ese lugar la expo también ofrece un espacio tecnológico y de innovación, ahí nos va a estar acompañando Anyway y también nos van a estar acompañando desde Conozco Misiones con algunos elementos tecnológicos como lentes de realidad aumentada, con algunas cuestiones educativas también. También incorporamos este año un café literario que es un espacio nuevo para que conozcan todo lo que hay producido en el marco de las editoriales universitarias y de paso se tomen un buen café y se coman algo. ¿Alguien que tiene dudas también en qué quiere estudiar o algo? ¿Es la oportunidad, en lugar de ir a hacer por ahí un test vocacional que tiene que pagarlo, digamos, tiene la oportunidad de venir y encontrarse ahí incluso con guías? ¿Las charlas van a estar en cierta forma orientadas a esto también? Así es Patricia, las charlas son de orientación vocacional, varias de ellas durante todas las, de martes a viernes, del martes 22 al viernes 25, va a haber charlas cada hora y media, son charlas de orientación vocacional, charlas motivacionales, de salud sexual y reproductiva, de violencia en el noviazgo y de bullying, esos son los temas, los más, los que más, de los que más hay charlas, digamos, Ah, es decir que no solamente se van a encontrar con ofertas de carreras, sino con una multiplicidad de aspectos y, digamos, de temas relacionados a la vida universitaria. Así es. Y también nosotros tenemos desde la agencia universitaria, ahora les voy a dejar, un PDF con una herramienta de muy fácil transmisión a través del WhatsApp, que es la guía del estudiante, ahí pueden encontrar todas las carreras e incluso pueden ver ya cuáles les interesan, porque un nuevo espacio que también incorporamos en la Expo este año, que, bueno, vamos a ver cómo sale, después puedo venir a hacer una evaluación en función de las devoluciones que nos hicieron los participantes, es un espacio lúdico e interactivo en el que le proponemos a las diferentes, o le estuvimos proponiendo previamente a las diferentes instituciones educativas, básicamente, que generen algunas propuestas y algunas actividades que produzcan interacción con los participantes. No queremos solamente que los que participen se lleven un conjunto de folletos y de bolsas, está re bueno que se los lleven, porque igual uno vuelve a su casa y los puede leer, pero básicamente queremos que también se lleven una experiencia que después les va a decidir estudiar una carrera o les permita experimentar diferentes campos disciplinares, por eso, por ejemplo, va a haber laboratorios ahí en vivo. Que salgan orientados, básicamente. Así es. Esa es un poco la idea y, bueno, por eso, como vos decías hoy, nosotros estamos organizando también, bueno, un grupo de coordinadores de parte del municipio que vamos a estar acompañando. Claro, y los que quieran venir a participar, ¿qué tienen que hacer o simplemente venir en esos días y ya está? Si vienen con un grupo numeroso y quieren participar, por ejemplo, de las charlas, nosotros estamos armando una agenda de visitas para los que quieren participar de actividad específica, como las charlas, que tienen un máximo de participantes por charla de 65, 70, en función de la capacidad que hay para las sillas, en el zoom del edificio de la costa. Entonces, esa agenda todavía no está completa, pero ya tenemos colegios que eligieron algunas charlas, incluso colegios no solo de la ciudad de Posadas, por ejemplo, yo contaba el otro día, nos escribió una mamá de San Pedro que viene con 15 jóvenes, un par de sus hijos con los amigos. Claro, es la oportunidad también para los quinto años. De Ituzengó también, por ejemplo. Bueno, y así. Y también, bueno, muchísimas escuelas que ya confirmaron su presencia para alguno de esos días. No obstante eso, de igual modo pueden participar de la expo sin ir a alguna de las charlas, porque hay mucho para ofrecer, hay mucho que pueden visitar, que pueden conocer, y a eso pueden ir, digamos, en cualquiera de los días, en cualquier horario. Los horarios son del martes 22 al jueves 24, de 9 a 17 horas, el día viernes 25, de 9 a 20 horas, y el día sábado 26, de 15 a 22 horas. El día sábado 26 vamos a estar cerrando, con algunos números artísticos, nos va a estar acompañando la Escuela de Música, la Escuela de Danza también, de la Ciudad de Posadas, y también algunas bandas locales, como por ejemplo, Bocanada, que va a estar tocando en nuestro cierre de la expo. Una oportunidad imperdible entonces para todos, incluso para la familia, que por ahí quiere también escuchar, asesorar a sus hijos y en conjunto evaluar. Así que, bueno, por último, para que quede bien claro, recordanos la fecha, de cuándo a cuándo y... Del 22 al 26 de agosto, en el cuarto tramo de La Costanera, en el edificio de La Costa. Y por último, los invitamos a todos también, a los que les gusta escuchar, al reconocido filósofo, Ariel Stan Reisberg, nos va a estar acompañando también con una charla en la apertura institucional del evento, que va a ser el día miércoles 23, a las 9 horas, en el edificio de La Costa, y también lo va a acompañar, no desde su rol protocolar, sino desde su rol de docente universitario, el licenciado Hugo Pazalaco, o gobernador de nuestra provincia. Muy bien, entonces, bueno, está abierta la invitación para todos, para toda la provincia y alrededores también. Y bueno, nosotros somos la agencia universitaria, nos pueden buscar por Facebook, por Twitter, nos pueden escribir, pueden pasar por la agencia, que queda en 3 de febrero, entre Córdoba y Bolívar, para anotarse en alguna de las charlas los que quieran participar o en algún grupo de alguna de las que están previstas en la agenda. Bueno, ¿cómo lo encuentran en Facebook? Agencia universitaria, lo mismo estamos en Twitter, en Instagram también, y bueno, nuestro teléfono es 4-4-20-9-28, y estamos en 3 de febrero, entre Córdoba y Bolívar, de 7 de la mañana a 19 horas de corrido, todos los que quieran pueden pasar también. Una disponibilidad increíble.